Semilla de Mostaza La banda Semilla, como comúnmente se conoce a este grupo de la iglesia Semilla de Mostaza de la Ciudad de México, ha mostrado poseer un versátil estilo vocal, apoyado en la habilidad de Héctor Hermosillo, María del Sol, Fermín IV, Ruth Ríos y muchos otros de los talentosos músicos que son parte de esta singular congregación. La música de Semilla de Mostaza viaja del jazz al pop, pasando por el gospel muy a lo Kirk Franklin, con una parada especial en el hip hop, una combinación extraña, no para los que siguen el trabajo discográfico de la banda Semilla, acumulado en tres álbumes que harán la delicia del escucha. Inspiración, alabanza, regocijo, un poco de diversión, entrega, proclamación del mensaje de salvación, testimonio de vidas transformadas, todo esto y mucho más en cada una de las excelentes producciones de la banda Semilla. Vivía mi verdad dentro de mi vida, en mi oscuridad vi una luz que me decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy te exaltamos, hoy te alabamos, hoy Jesús queremos decirte que tú, que tú eres el rey aquí en Monterrey. Sus producciones Semilla de Mostaza presenta, Gracias y en vivo desde Monterrey, dan cuenta de su versatilidad musical, así como de su compromiso con Jesús y con el cuerpo de creyentes. Solo tú, Señor, te llenas los corazones porque Solo tú, Señor, solo tú y no hay nadie, Señor, como tú a nadie.